En el tercer año de gobierno de Gavino Cue, muchas de las expectativas del pueblo de Oaxaca han sido atendidas. La gente nota que este es un gobierno transparente, responsable y cercano a la gente. Sin embargo, cuando décadas de políticas erróneas se acumulan sobre la realidad de un pueblo, es necesario tomar acciones firmes y decisivas. El cambio comienza aquí, en una de las audiencias públicas, el lugar donde Gavino Cue y su gabinete se reúnen cara a cara con el pueblo oaxaqueño. Esto antes no existía, es una innovadora forma de gobernar. Por todos es reconocido que ha habido grandes avances en derechos humanos, transparencia y desarrollo. Y hoy la gente se pregunta, ¿cómo se han logrado estos avances? Y sobre todo, ¿qué sigue? La respuesta del gobernador Gavino Cue parte de un plan estatal diseñado para atender, simultáneamente, los distintos temas de la realidad oaxaqueña, con una permanente interacción entre las secretarías, creando un diálogo abierto y frontal. Un ejemplo del cambio está ocurriendo aquí. Como en tantos lugares de Oaxaca, aquí hay enormes recursos naturales. Solo hace falta apoyo para potencializar sus actividades y encontrar más y mejores rutas de comercialización. Pero con el gobierno de Gavino Cue, la vida en las comunidades pesqueras está cambiando. Con proyectos de modernización y apoyo directo a los pescadores, comunidades como esta hoy reciben la atención que merecen. Creando mejores alternativas de vida al acercar la tecnología de punta a las comunidades más lejanas, que requieren soluciones prácticas para sus retos cotidianos. El gobierno de Gavino Cue destina recursos a quienes más lo necesitan, generando resultados que transforman la vida de las personas en todas las regiones de Oaxaca, produciendo mejores condiciones para un futuro más abundante. Donde todas las familias oaxaqueñas puedan cosechar el fruto de su esfuerzo por ellos y por los que vienen delante. Por eso, el gobierno desarrolló el programa de cocinas comunitarias, donde los niños pueden convivir y tener una alimentación de calidad. A mí me gusta comer y jugar con mis amigos aquí, en la cocina. Oaxaca está cambiando. Y gracias al apoyo del programa de cocinas comunitarias, nuestros niños se alimentan mejor. Antes que no había cocina, nuestros niños comían chatarras y ahora no, porque ya reciben una alimentación que es nutritiva para ir. Oaxaca está cambiando. 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 Sin embargo, no todos los cambios se notan a simple vista. Los cambios profundos, los estructurales, toman más tiempo. Cuando se trata de hacer un programa de reforma a largo plazo, como lo que ha querido diseñar y ejecutar el gobernador Gabino Cue, es que hay que ir muy a fondo en ciertas reformas estructurales donde no necesariamente a corto plazo se ven los resultados. Nosotros ya vemos el avance, pero es solo una segunda fase, que eso ya tiene impacto directo en la ciudadanía. Durante todo el tiempo que hemos estado colaborando con el gobierno de Oaxaca, hemos recibido un apoyo completo del gobernador Gabino Cue. O sea, eso ha sido fundamental. Nosotros vemos dos cambios importantes. Un diálogo político muy sofisticado, muy aberto, muy franco, muy genuino. Y una disposición e interés genuino de poder trabajar en los temas que nos interesa como Naciones Unidas, que son de derechos humanos, de inclusión, de diversidad étnica y cultural, de ampliar las oportunidades para todos los ciudadanos del Estado. Sí, Oaxaca está cambiando. Las necesidades son tantas que los avances tal vez no sean evidentes para todos. Pero ahí están, detrás de cada sonrisa. Detrás de cada esperanza. Detrás de cada reto. Detrás de cada joven que puede dedicarse al estudio y triunfar. Detrás de cada historia de éxito. Detrás de cada niño que es libre de jugar, reír y expresar su cultura y su individualidad. Detrás de cada esfuerzo. Detrás de cada sueño conquistado. Detrás de todo eso, Oaxaca está cambiando. Oaxaca está cambiando. Oaxaca está cambiando. ¡Oaxaca está cambiando! Con cambios incluso en la infraestructura vial. Construcción de obras que mejorarán la circulación y la iluminación en vías principales. Con una importante inversión en tecnología para la prevención del delito. Y mejoras en el sistema de impartición de justicia. Además de una capacitación seria y profesional de la policía estatal. Y la construcción de un nuevo penal de alta capacidad y seguridad que supera los estándares internacionales. Porque este gobierno cumple su misión de mantener los recursos públicos al servicio y para el beneficio de los oaxaqueños. Es un gobierno de decisiones concretas, siempre al pendiente de que el bienestar esté a tu alcance en cualquier lugar y en cualquier momento. Son cambios profundos. Son cambios que benefician a todos los oaxaqueños. Son cambios que demuestran que sabemos trabajar en equipo para un mejor futuro. Son cambios cimentados en nuestras mayores riquezas, que son nuestras raíces y nuestra identidad. Símbolos inequívocos de nuestro más preciado orgullo. Me siento orgulloso de ser un de Oaxaca. Porque Oaxaca somos todos. Permanecemos unidos. Trabajando juntos. Aún queda mucho por hacer. Pero el cambio ya comenzó. Oaxaca está cambiando. Oaxaca está cambiando. Oaxaca está cambiando. Gracias.